Voy a Raspear Pío, pío, pa, dime la verdad Pío, mentiroso, no me engañes más Pío, pío, pa, dime la verdad Pío, mentiroso, no me engañes más Había muchos raperos que no sabían rapear Pero llegó Pío, le iba y se tuvieron que callar Yo sé que no soy rapero, tampoco lo quiero ser Pero me gusta para ver lo que cantan los soneros En este ritmo rapero yo me siento muy famoso Por eso estoy orgulloso, porque el rapero Pío, pío, pa, no me engañes más Pío, pío, pa, no me engañes más Anita la cocinera se fue a bañar a la playa Y vino un cangrejo moro y le comió la toalla Pío, pío, pa, no me engañes más Pío, pío, pa, no te engaño es que te sigo Al mirarte sin aliento Juanito tú estás contento, no quiero juego conmigo Soy el doctor afamado que aplicar el trigémino vengo Porque hace tiempo que tengo esta pata jorobada Yo se la voy a curar Lo siento y tengo tristeza Porque la naturaleza me dijo lo que hacía yo Oiga, le digo, doctor Lo que me dijo Teresa No me la vuelva a tocar Que ya la tengo derecha Ya la pierna está ilesa de accidentes y montuno Por eso, uno por uno Tenemos con emoción Que gritar aquí en la playa Pío, pío, pa, no me engañes más Que no Pío, pío, pa, no me engañes más Cuando en matanza me oyeron lo mucho que yo cantaba Las auras se alborotaban hasta que cantar me oyeron Unas a otras se dijeron Ese bate no es de aquí Y yo que lo canto así Me llené de puro gozo Ay, mira que soy dichoso Que se enamoran de mí Mentiroso